Y esto es el nuevo estilo de mi misterio, magia escogido Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que laven los pueblos unidos, te exaltes y adores a Dios Porque somos linaje escogido, realza de agregio, pasión santa, pueblo adquirido por Dios Y nos vamos por Namora, de Jamarca, Perú Salgamos a los hermanos, José Vázquez, Cotrina y su amada esposa Siga el Señor adelante Y alaben los pueblos a Dios, todos los pueblos te alaben Y alaben los pueblos a Dios, todos los pueblos te alaben Porque somos linaje escogido, realza de agregio, pueblo adquirido por Dios Porque somos linaje escogido, nacio santa, pueblo adquirido por Dios Y alaben los pueblos a Dios, todos los pueblos te alaben Y alaben los pueblos a Dios, todos los pueblos te alaben Porque somos linaje escogido, realza de agregio, pueblo adquirido por Dios Porque somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios Y con gozo, con alegría, te encantamos Amado Dios, levantamos todo Cajamarca Y nadie escogido, con la bendición de Dios, exalta tu bendito nombre Y alaben los pueblos a Dios, todos los pueblos te alaben Y alaben los pueblos a Dios, todos los pueblos te alaben Porque somos linaje escogido, realza de agregio, pueblo adquirido por Dios Porque somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios Y alaben los pueblos a Dios, todos los pueblos te alaben Y alaben los pueblos a Dios, todos los pueblos te alaben Porque somos linaje escogido, realza de agregio, pueblo adquirido por Dios Porque somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios Seguimos anunciando el Evangelio, amados pastores Y Sandro, Cotrina y familia, pastor Gabriel y toda la congregación Te lo aparecen yo con todo mi corazón Te lo aparecen yo con todo mi corazón Mientras viva aquí, yo te seré creer Mientras viva aquí, yo te seré creer Por tanto, en él se alegarán muchos corazones Porque en su santo nombre hemos cumplido Y eluko第三 miré Mientras viva aquí, yo te seré creer Mientras viva aquí, yo te seré creer No te rindas Esto es un ángel escogido para la violencia